¿Qué programa el día de ayer, Eugé? Las declaraciones de Natalia Pergentili para terminar su periodo como presidenta del PPD y entrar como vicepresidenta está, pero en todas partes. Eugé, porfa, entréguele las imágenes a la gente de Mega, Canal 13, TVN... Porque usted sabe que nosotros siempre estamos manoteando imágenes y cosas, así que tenemos que... Perdón, perdón, no manoteamos, robamos derechamente. Para que tengamos Fair Play con nuestros canales amigos. Hoy tengo programón, tengo, tengo, pero para todos los sabores, para todos los gustos, tengo de verdad menú de carnívoro a vegano, en serio, les tengo todo. Ayer, fíjense que me dicen que el programa terminó con 180 mil reproducciones solo en YouTube. Así que no, fue una locura el día de ayer, como siempre le quiero agradecer a todo mi equipo de producción, que de verdad son todos unos talentosísimos. Y arranco el programa del día martes. La gente pregunta si va a volver René. ¿Vuelve o no vuelve? ¿Vuelve? Vuelve, po. Bueno, la gente del chat me va a decir si vuelve o no vuelve René Naranjo. Ya, les presento a la pandilla, a la banda que me acompaña el día de hoy. Algunos vienen medio trasnochados, ayer estuvieron descorchando, celebrando 4 de septiembre. Junto a nosotros, Pancho Orrego, ¿cómo estás? Viene con un poquito de frío, ¿no? No, no, impecable. Pero efectivamente estuvimos celebrando hasta bastante entrada a la hora de la noche, el día de ayer. ¿Qué se tomó anoche? ¿Qué tomó? No, nosotros estuvimos celebrando ahí en un restaurante muy tarde, como se puede decirlo, ¿no? Porque después... Diga, diga. Estábamos celebrando en el tor, nos juntábamos con la gente que participó en la campaña. Celebrando un día que es bastante emblemático, así que lo pasamos bastante bien. Siempre con respeto, hasta ahora muy adecuado para volver a lograr, para estar presente sin feita como corresponde. ¿Pasita tiene un antiácido para Pancho Orrego? No, está muy bien. Está bien, ya. Amigo, omeprazol antes de... Si es que están adelantados. Y por favor, un antiácido para Pasita, por favor. Está muy dañado, está tomando Gatorade y galletitas de agua. Oye, más allá de lo que pasó el día de ayer, la celebración del 4 de septiembre. Vaya que está duro en la tarde de Bergentili. Vaya que le está pegando duro al gobierno. Vaya que le costó la salida de la presidencia del PPD. Aguántate, Pepetoro, lo que se te viene de la oposición este año. Lleva dos ya, los monitos peludos. Esos monitos peludos, refiriéndose a la ultraizquierda. A los mismos caros chicos del Frente Amplio. Y ahora pendejos de mierda que vienen y se lo roban todo. En clara alusión al caso convenio donde evidentemente... No, no digamos evidentemente. Eventualmente hay un proceso de defalcación respecto de los fondos del Estado. Que los financiamos todos nosotros. Son nuestros impuestos, ¿cierto? Pero ya que ya dijo esa frase, pendejos de mierda que vienen y se lo roban todo. ¿Sabéis de quién me acordé? Dirás, sí, Hassler. ¿Por qué? Porque acaba de salir un reportaje de Radio Bio Bio. Así es. Se acaba de filtrar un reportaje en Bio Bio. Que el Ministerio Público, en la causa que se investiga respecto de esta compraventa en la clínica Sierra Bella. Mandó solicitar una tasación. ¿Se acuerdan que ella la quería comprar por 8.200 millones de pesos? Búsqueme las imágenes de Cataldo también, Eugenio. Es que para allá voy. Finalmente el precio de esta tasación es de 4.200. 4.000 millones de pesos adicionales quería pagar la municipalidad. Y yo me acuerdo de dos cositas particulares. Dos cositas. La primera es que... ¿No fue la alcaldesa la que solicitó 3 tasaciones distintas y las 3 iban por el mismo precio con diferencia de un par de lucas? ¡Qué raro, compadre! Por eso me acuerdo de Natalia Perdientile cuando dice pendejos de mierda. Que vienen y se lo roban todos. Natalia Perdientile no soy yo. Yo estoy citando. Estoy parafraseando. ¿Se acuerdan de Nicolás Cataldo? Nicolás Cataldo. Ministro hoy día de Educación, ¿cierto? Militante del Partido Comunista. Que en esa época era subdere, ¿cierto? Interior. El que pasaba las monedas. No, el que no solo pasaba las monedas y ayudaba a todas las municipalidades. Sino que el que se paró en una conferencia pública con el asistente al lado. A decir, ustedes muchachos no saben nada de mercado de valores. Ustedes no saben nada de mercado comercial. ¿Qué saben ustedes de tasaciones fiscales? La tasación fiscal siempre es la mitad o 1.5 respecto del valor de mercado. ¿Te quedaste corto, Nicolás? Bastante cortito que te quedaste, Nicolás. Parece que la defensa corporativa del Partido Comunista son hartos vivos para hacer negocios los muchachos del Partido Comunista. No son los mismos que tenían como más de 150 inmuebles que los vendieron un día para otro. Los mismos que hicieron quebrar la Universidad de Arci. Los mismos que no pagaban las cotizaciones en la radio Nuevo Nuevo Mundo, creo que se llamaba, ¿no? Así se llamaba. Pablito, ¿cierto? Pablito me cierra el ojo. Efectivamente, la misma radio. Salieron bien vivitos los chiquillos del Partido Comunista. Bien buenos para el capitalismo estos muchachos. Bien buenos para el lucas. Bien buenos para hacer negocios. Si les viene pesado. Se les viene pesado y así. Pero, Pancho Rego, ¿pesado qué? Si salió Bermuda ayer diciendo que en 10 años más quizás podían devolver la plata a los de Democracia Viva. Oye, no solo eso. Qué pesado, si aquí el chiquillo no se la lleva pelada. El informe del Ministerio Público, que solicitó el Ministerio Público a esta agencia externa de transacción, tiene dos antecedentes adicionales. Lo primero es que el inmueble está tan deteriorado que no se olvida para funcionar. Y lo segundo es que la alcaldesa dijo que venía con derechos de llave. De llave, de llegar y usar. También es falso, según el informe. No tiene las condiciones. Parece que estos muchachos son buenos para mentiras. Llámeme a Aldo Duque también esta semana, por favor, EUG, para tener mayor información. Y me dicen también... Natalia Pergentili, pendejos de mierda. Y me dicen también que parece que están acarreando mucha gente de Recoleta, Santiago, para las próximas elecciones. Es que el compañero Javi ya no puede ir a la cuarta reelección. Ya tiró los 12 años de periodo, debería subir a diputado, si es que no va a ser candidato presidencial, desde la izquierda más dura de este país. Y lo que queda... ¿Ah? Podría ser una posibilidad, porque ahí, amigo, hay que ver lo que dice la justicia. Ya, muchachos, tengo que seguir con el programa el día de hoy. Sigo presentando a la gente que me acompaña, amigo de la casa, destacado abogado, experto y especialista en derechos humanos y comunidades, Javier Pineda. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Creo que el caso Sierra Bella da para bastante hablar, pero lo vamos a abordar más adelante. Yo quisiera aprovechar este breve minuto a manifestar una preocupación que existe desde dos sectores importantes del movimiento social. Primero, desde el movimiento de pobladores y también por parte de comunidades u organizaciones pertenecientes al pueblo mapuche que dice relación con la ley de usurpaciones, la cual, más allá del contenido que es polémico y que fue presentado durante la legislatura del gobierno de Sebastián Piñera y que, lamentablemente, este gobierno lo hizo propio en un comienzo y lo incluyó dentro de los 31 puntos de la agenda de seguridad, contiene dos instituciones que son las más aberrantes. La primera de ellas es la criminalización de la pobreza porque a todo evento sanciona las tomas de terreno sin importar las condiciones bajo las cuales se habrían generado. Y esto no significa simplemente decir hay que tener carta abierta para que todos se tomen el terreno que quieran, sino es poner la alerta a que ni siquiera un tribunal va a poder justificar de forma racional cuando esa usurpación o esa toma de terreno efectiva sea por condiciones de extrema pobreza. Eso es ocupar el derecho para resolver problemas que son de carácter político. Y el segundo elemento, que es bastante preocupante y que va a tener conflicto en caso de aprobarse, sobre todo en el sur de Chile, en el Gualmapu, es la pregunta sobre quién es el usurpador de qué. Porque a diferencia de la claridad que existe en las tomas de terrenos donde se configura el delito de usurpación, y es indudable que ahí existe, yo pregunto qué va a ocurrir con aquellas comunidades que tienen títulos de merced, que no se encuentran adjudicados y que hoy en día respecto a compraventas a veces fraudulentas, otras veces con tolerancia a la autoridad respecto a la superposición de inscripciones, deciden hacer uso, ya sea de un lado o del otro, de esta legítima defensa privilegiada. ¿Qué va a ocurrir? Todos, bajo el amparo de esa norma, van a ocupar el derecho de autotutela. Y eso significa resolver los conflictos por fuera del derecho de la institucionalidad y dejarlos a quien ejerce más fuerza. Y el problema de eso es que la solución se va a dar exposta por parte de los tribunales, donde eventualmente va a condenar a alguien por el delito de daño o los delitos que se cometan en el contexto de esa suposición de estar amparados bajo un legítimo derecho. Y eso lo que trae va a ser más violencia. Si esto lo que quiere es solucionar un problema, va a terminar por agravarlo. Y por eso distinguía la situación entre el movimiento poblador y las comunidades mapuche, porque las comunidades mapuche en muchos casos son los legítimos, o sea, los dueños legales, con sus títulos de merced, donde también van a ocupar esta figura, que va a traer más violencia en el territorio. Ahí está, Javier Pineda junto a nosotros en Sin Filtro, día martes. Entramos ya de lleno en septiembre, faltan muy pocos días para la conmemoración de los 50 años. Y junto a nosotros, mi historiadora favorita, también viene un poquito fisurada de anoche, estuvo festejando, muy felicitada también, adorada y amada en el chat. Magdalena Mervilá, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, hoy día vengo de sillón, como puedes ver. Metió chaqueta de tapizo, ¿no? Chaqueta de tapizo, exactamente. Pero le quedó sobrando un pedacito de género y pidió una chaquetita. Claro, 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 sí, que siempre hay que reciclar, reciclar siempre es muy importante. Bueno, el ser humano recicla desde siempre, así que eso tengámoslo claro. Es cosa de mirar, no sé, el teatro de Marchero en Roma, donde de un teatro hay casas arriba. Pero bueno, no venimos a hablar ni de reciclaje ni de nada, que podría ser bastante más entretenido. Sin embargo, nos han forzado, digamos, a tener que hablar de un tema que habría sido bueno, como dice el Economist, y yo creo que es importante tener en cuenta lo que plantea el Economist, que no es precisamente un semanario que podría entildar de derecha, ni mucho menos, sino que es una revista tremendamente, digamos, con connotación internacional y prestigiosa. Que plantea que le parece curioso que Chile esté enfocado, poniendo los ojos, tanto en la figura de Allende como de Pinochet, cuando debiesen estar en la historia. Y que le parece increíble que el presidente de Chile esté enfocado, o que considere que es admirable en la figura de Allende, porque cuando un estadista dirige una nación, tiene que velar por que esa nación camine en conjunto. Entonces, esa idea de que conmemorar ahora es para unir, claramente ha electrificado a todos, incluido a él. Los ánimos no están buenos, no estaban buenos tampoco, esto es algo que mueve pasiones, y sin duda ha sido, lo que me parece muy lamentable, una cortina de humo, precisamente por lo que estábamos hablando recién. A esta, como dijo la Natalia, manga de cabros chicos, digamoslo así, pendejos, claro. Por favor, hay que citarla bien. Sí, perdón, perdón, perdón. Pero que venían a robárselo todos. O sea, aquí hay un montón de problemas, que efectivamente poner las pasiones donde hay pasiones, y sacar la costra para que sangre nuevamente, trae rayitos políticos, lo que me parece tremendamente vergonzoso, porque efectivamente lo que hay que hacer para pensar una nación hacia adelante es, lo primero, perdonar, avanzar, construir. A mí me impresiona Europa, una Europa, y pensemos Francia, Alemania, guerra franco-prusiana, 1870, primera guerra mundial, 1914, segunda guerra mundial, 1939, con todos los muertos, con toda la violación de los derechos humanos, con todo lo que sucedió, Conrad Adenauer y Charles de Gaulle deciden darse la mano y construir Europa. Eso es grandeza, eso es grandeza porque eso no implica olvidar ni pasar la página, implica aprender y entender que no más, pero que hay que construir en conjunto. Sí, eso es la unificación de Alemania y Helmut Kohl, posteriormente también. O sea, entendamos que ya ahí tenemos la figura de Kohl, que era gigante, de la mano con François Mitterrand, que era nanito, y que es una imagen tremendamente importante. Ojalá, ojalá tuviésemos eso en Chile. No, pero es que es importante porque esto no se está haciendo para reconciliar, esto no se está haciendo para reconciliar, esto se está haciendo precisamente para dividir. Ahí está, Magdalena Mervilá junto a nosotros. Clase de Historia Gratia acá, EMT. Destacado abogado de la plaza, amado y odiado en el chat, es un galán de Ñuñoa, señoras y señores, junto a nosotros, el maverick de Convergencia Social, el poeta Gustavo Lorca. ¿Cómo está, Gustavo? Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches a todos y todas y todes. La verdad de las cosas es que lo de galán me queda un poco excesivo. Gonzalo, lo siento, no soy como usted. No soy Gonzalo Feito. Lorca, y lo de todo es que se va bien. Muy bien. Bueno, yo la verdad que quería partir el programa mirando al futuro, mirando al pasado y hablando de la actualidad. Mirando al futuro, me parece más positivo, estoy preocupado por la convención, por lo que ocurre en la convención. ¿Nos vamos a meter en eso, Lorca? He estado mirando los debates dentro de la convención, hay un muy buen ambiente de camaradería en las discusiones y todo. Sin embargo, me llama la atención que, y a pesar de que se retiraron algunas enmiendas por parte de Republicano, que eran enmiendas bastante cuestionables y cuestionadas, sigue siendo, y me preocupa, sigue siendo un proceso muy partisano. Y con esto también se dan cuenta en ese sector de ciertas grietas. La Tere Marinovich llamando de mentiroso a José Antonio Kast, la verdad, las cosas que, por el tenor de las enmiendas, es que, según José Antonio Kast, tendría las propuestas de la convención. Y la verdad que Tere Marinovich dijo que no estaba de acuerdo, que obviamente no habían sido pasadas todavía por el Consejo y que, obviamente, lo que estaba diciendo el señor José Antonio Kast, a quien lo hemos invitado a este programa que venga a debatir, sobre las ideas, la verdad, las cosas que lo trató de mentiroso, así que eso será algo que habrá que resolver y que tendrá que resolver ese sector. ¿Usted se está acercando a Tere Marinovich? No, no, para nada, para nada. Pero me parece curioso, ¿no? Me parece curioso esta... Busqueme esas declaraciones de Tere Marinovich para poder meternos en proceso constituyente. Lo segundo, respecto del pasado, la conmemoración de los 50 años, pero también con visión de futuro, me parece a mí que la negativa por parte de Chile Vamos, completa de todos los partidos de la derecha, de firmar un acuerdo que solo tiene por objeto ponernos de acuerdo en fortalecer la democracia y respetar a cualquier costo y bajo cualquier contexto los derechos humanos, la verdad que me parece un contrasentido que no ayuda. Y finalmente, respecto de los dichos de Natalia Pergentili, la verdad que me parece que no contribuye en absolutamente nada por algo hoy día, y por suerte no es la presidenta del PPD, porque la verdad, las cosas que con ese tipo de lenguaje, con esa actitud, la verdad que no se logra unidad, al revés, no sé si tendrá que ver con alguna cuenta interna o generar algún tipo de tensión dentro del PPD, no lo sé, no soy yo para decirlo, pero la verdad las cosas me parecen inapropiadas. Entre otras cosas porque todos los convenios que se están investigando por parte de la Fiscalía Nacional o por el Ministerio Público, la verdad las cosas que la gran mayoría están vinculados a transferencias hechas por gobiernos regionales que no tienen nada que ver con el gobierno central. Y por lo tanto, cuando se trata, a raíz de los, justamente, los dichos desafortunados de Natalia Pergentili, más bien, parece que la pendeja es ella, no a quienes se refirió como pendejo. A ver, 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 muchachos, muchachos, muchachos. Se viene, a ver, muchachos. Muchachos, a ver, a ver, a ver, yo sé que se vienen días complicados, estamos en septiembre, ha sido un mes bastante crispado, con mucha polarización. Gustavo La verdad que si nos vamos a la definición de pendejo como alguien sin experiencia, como alguien que actúa sin pensar, como alguien que dice que dice cosas que dice cosas de forma destemplada y entendemos eso como pendejo o alguien que hace cosas o cuestiones absurdas, cuestionables desde el punto de vista racional, la verdad las cosas que todo lo que dijo ayer Natalia Bergentili me llamó la atención la virulencia con lo que lo dijo por lo tanto yo creo que esas mismas palabras que ella señaló se le devuelven ¿Qué diría Antonio Reyana? de las declaraciones de Gustavo Lorca la Toti, ¿qué diría la Toti? Perdona, quiero aclarar una cosa la crítica absolutamente política es absolutamente política no es el lenguaje que debemos utilizar ahí está Gustavo Lorca que me tiró un bidoncito al centro rápidamente te dije que septiembre se viene durísimo ya sigo presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy explota el chat le tiran teléfono le tiran flores le piden el whatsapp la siguen en instagram destacada abogada también dirigente importantísima del PDG podría ser la próxima presidenta del PDG quiere manejar el PDG junto a nosotros Elizabeth Rodríguez ¿cómo está? buena noche muy bien Gonzalo muchas gracias pero muy decepcionada y la decepción la música grave así eso la música grave ¿quiere otra música? esa está perfecta ¿quiere otra música? y la música tensa la decepción es contigo Lorquita porque yo sí voy a decir qué pendejos ladrones chorros sinvergüenzas y no digo otro epíteto de connotación chilena solamente por respeto a mi persona pero de respeto de tu grupo que tratas de defender no tienen absolutamente nada yo en esta oportunidad le quiero mandar un saludo y un gran reconocimiento al cuerpo de socorro andino el cuerpo de socorro andino es una agrupación que presta servicios gratuitos para poder hacer un salvataje en distintas partes de riesgo en Latinoamérica y resulta que Senapred acaba de denegar todos los fondos para el presupuesto 2024 es decir trabajan gratis cuando queda la cagá ellos son los que ponen la cara y no ni el presidente ni el grupito de pendejos sinvergüenzas escucha porque no te interrumpí por lo tanto esto es una llamada al ministro Marcel y a la ministra Toa para que cuando quede la cagá y se pierda alguien llame a sus amigos chorros que le tienen que prestar ropa para que vayan al cerro y busquen y superen las desgracias porque si no el cuerpo andino como va a funcionar si ustedes se lo roban todo 19 fundaciones ligadas a la izquierda más radical de este país R.D. 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 sinvergüenzas y corruptos esa es la palabra corruptos por lo tanto ahora señores gobiernos que tanto reivindican los derechos humanos reivindican los derechos humanos y el negacionismo la imposibilidad de seguir adelante entonces después no busque a la sociedad civil para que los ayude y le preste ropa porque son ellos la sociedad civil la que funciona de manera desinteresada la que hace mover este país y no ustedes sinvergüenzas ahí está Elizabeth Rodríguez Eugen puede buscarme una huinchita puede poner abajo las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva puede por favor ponerle su responsabilidad que la dimito usted la sabe búscala porfa y la tanto que la debe tener alguna carpeta porfa o la pone al principio o la pone al final pero yo no voy a ir a tribuna ya sigo presentando a la banda a la pandilla que me acompaña en el día de hoy señoras y señores amado y odiado es el secretario general más apetecido por todos los partidos el único secretario general que arma todas las listas junto a nosotros el Ronaldo de la política Pepe Toro ¿cómo está? buenas noches muy buenas noches Gonzalo un gusto estar acá nuevamente que pinta que metió para partir un nuevo proceso ayer partimos de nuevo un nuevo periodo de dirigencia en el PP y requería algo algo de estilo un poquito tercero ya el segundo segundo con dos es suficiente todos los políticos usted viene de la moneda o del Movistar Arena de hacer un recital si cantara me gustaría cantar así pero no en la mañana estuvimos en una visita protocolar con el presidente Gabriel Boric como corresponde a un partido de gobierno ¿fue Natalia? por supuesto ¿la dejaron entrar? por supuesto sin ningún problema sin ningún problema y todo muy bien en una muy buena reunión protocolar como corresponde porque yo ayer vi a Natalia y yo entiendo el sentido de las palabras que dice Natalia porque efectivamente cuando aquellas personas se coluden se consortan para cometer un delito ¿no? se agrupan para cometer un delito no cabe duda ese y un montón de otros epítetos para condenar la corrupción yo lamento las palabras de Gonzalo no de Gustavo de Gustavo más encima le cambio el nombre de Gustavo Gonzalo es él de Gustavo yo lamento las palabras de Gustavo porque creo que no ayuda a condenar este tipo de hechos porque finalmente todas las fuerzas políticas tenemos que condenar la corrupción tenemos que condenar las personas que se agrupan para contrarrestar una buena política del Estado para engañar al Estado ¿contrarrestar una buena política? sí ¿por qué digo una buena política? porque sin las organizaciones de la sociedad civil el Estado no puede participar ayudando o beneficiando en las tomas de terrenos porque el Estado formalmente requiere un montón de cumplimiento de los requisitos legales para intervenir y dada la ilegalidad de las condiciones materiales de esas personas por eso entra en la fundación entonces por lo tanto una cosa bien hecha hay personas que la mal utilizan y la corrompen lamentablemente al sistema lo corrompe y creo que Natalia se quedó corta con esos dichos podría haber dicho muchas cosas más así que yo de verdad lamento las palabras de Gustavo creo que no es el ámbito lo que pasa es que la Contraloría que es lo que dijo que había corrupción que la plata no va a aparecer son actos de corrupción hay un mecanismo al revés por parte de un sector que dice que mientras no hay sentencia yo no he escuchado esa defensa porque ustedes están diciendo que hay corrupción cuando no hay sentencia yo no he escuchado esa defensa por parte del socialismo democrático ahí está Pepe Toro el Ronaldo del PPD ahora señoras y señores ahora sí que ahora sí que se cae el estadio junto a nosotros ahí está apareciendo las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva muchas gracias a Euge vaya tirándomela cada rato igual no me la deje tan guardada en esa carpeta ya señoras y señores termino de encender el estadio junto a nosotros destacado urbanista es el gurú el sensei de la arquitectura Iván Poduje ¿cómo está maestro profesor? Gonzalo ¿cómo está? yo ya tenía pensado otra apertura pero lamentablemente lo voy a tener que decir a Gustavo Lorca tú prefieres a Vito Girardi ¿no? ahí no tenés problema con Vito Girardi con el señor Quintana digamos que de chico muy limpio a ellos no le decís nada a ellos o sea a ti te gusta ese PPD bien corrupto a ellos no le decís nada a la Paz Suárez la basurean a la Natalia Peredictile la basurean a la Sene Midalgo la basurean a la Yanet Vega la basurean la echan a la Marcela Río la echan por un error del presidente fíjate que este gobierno feminista siempre se la carga con las mujeres y lo que acabas de hacer tú es aparte de ser una impertinencia es un acto de machismo brutal ¿por qué es machismo? porque tú no eres capaz de condenar a Girardi a Quintana y a todo el historial de corrupción y a ¿sabes a quién le pedían plata a estos muñecos? ¿sabes a quién le pedían plata? como decía Panchito Vidal cerrando los ojitos al yerno Pinochet ahí están tus colegas celebrando los 50 años con plata al yerno Pinochet eso es lo primero que quiero decir lo segundo estimado estimado toda la clase política también si no, no me meta yo no tengo nada que ver con el yerno Pinochet esos son problemas suyos Javier Pineda Javier Pineda déjeme decirle que usted deje de criminalizar a la pobreza deje de asociar pobreza con delitos eso es muy clasista lo que hace usted yo le voy a contar que yo trabajo con un comité de vivienda que llevan 8 y 10 años esperando su vivienda propia y lo hacen pagando arriendo lo hacen viviendo allegado no se toman terreno mientras uno vivo con amigos suyos se salta en la fila y se los toman ¿qué amigos serían? lo que usted defiende pues ¿cuáles? lo que usted acaba de defender y usted acaba de decir que se está criminalizando la pobreza cuando se penaliza que un grupo de vivos se salte la fila y perjudique a miles de familias a miles de familias usted los conoce o no? a mil macro campamentos a la chimba donde está Felipe Berríos esos terrenos ¿usted considera que es criminal Felipe Berríos? con toda la gente que apoya no, no apoya a delincuentes no, déjeme contestar ¿sabe cuál es el déficit de vivienda? no, pues conté conté es fácil ¿considera Felipe Berríos que apoya a delincuentes o no? no, lo que considero es que usted ¿puede responder o no? no puede usted lo que está haciendo es criminalizar la pobreza usted acaba de hacer una falacia usted criminaliza la pobreza porque usted asocia usurpación a pobreza y le quiero decir que el 80% déjeme terminar el 80% de las personas sin casa hacen la lista postulan el subsidio y no se roban terreno así que no criminalice la pobreza segundo de los que se toman terreno de los que se toman terreno la mitad son delincuentes el Lampa ¿quiere hablar de Antofagasta? la Chimba por supuesto que hay delincuentes en los campamentos también no hay gente que vende el Loteo en Lampa en el Tospicio en San Antonio ¿usted conoce la alcaldesa de San Antonio? ¿sabe que ya promovía tomas? ¿sabe quiénes venden las tomas? ¿sabe quiénes tomas de segunda vivienda? hay mucha gente que vende terreno si eso es un delito y está bien no señor usted no criminalice más la pobreza porque la gente honrada yo no he criminalizado la pobreza usted no se toma terreno pero forma una generalidad respecto a algo que no dije no es cierto y ese error suyo no mío usted dijo que la gente pobre se toma terreno y no es cierto ¿tú conoces el origen de la victoria? ¿conoces el origen de la victoria? ¿no me mezcla la victoria? ¿conoces el origen de la victoria o no? ¿cómo se origina la victoria? no me mezcla la victoria ¿cómo se origina la victoria? le voy a contestar por favor ¿no me mezcla la victoria? ¿cómo se origina la victoria? ¿Cómo se origina la victoria? Pero di cómo se origina, hombre. Voy a contestar lo que yo consigo. No me grites, por favor, muchacho. No me mezclen la victoria con las bandas de narcos que se están tomando. Y era gente pobre. Pero deja responder. Si estáis preguntando, Lorca. Deje que responda, porque todavía me falta presentar un invitado más. Es que viene conmigo. Le voy a dedicar todo el capítulo. Lo he dedicado el capítulo a usted. Machista. Machista. No soy machista. Es machista. Lo que hizo con Natalia es una vergüenza. Es una crítica política en todo caso. Sí, súper política. Muchachos, a ver, a ver, a ver. Súper política. Pasita, sírvame un poquito de Marley. Pongame un poquito de Marley. Es que Javier Pineda deje de criminalismo. Iván, dame un segundito, por favor. Dame un segundito, por favor. Tírame la música de Marley. Ya, vamos. Vamos, relajamos un poquito. Aguántame un cachito, buje. Aguante, sensei. Aguántame un cachito, sensei. Señoras y señores, junto a nosotros, destacado periodista, encantador, asesor, analista político, también junto a nosotros, el decano de Sin Filtro, Pablo Maltés. Abuelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo. Feliz. Partas, profe. Gracias, partas suave, por favor. Abuelo, por favor. Voy a respirar un poco. Oye, esto está bueno. Viene, pero viene como con un tonito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tomó sol el fin de semana? Sí, metió. ¿A dónde estaba con la abuela? Yo creo que más bien el maquillaje. Ah, miren. Le queda bien. Oye, muchas gracias, Gonzalo. Oye, me parece que está estupendo esto. O sea, pasar de los perros rabiosos de una semana a los pendejos de mierda a la otra, estamos marcando tendencias. Este programa, da nombres de nuevos programas. Sí, perros rabiosos, pendejos de mierda. Perros rabiosos, pendejos de mierda, ojo. Oye, yo quiero decir que a raíz de los pendejos de mierda, que en realidad aquí hay unos responsables mayores de esta situación. O sea, partamos por Boric, que pone al ministro Mario Marcel, que desde la derechita cobarde a la izquierdita cobarde, lo reconocen como un gran, el mejor banquero central del mundo. El mejor banquero central del mundo, Mario Marcel, que le cortó la cabeza a los retiros que la población esperaba con ansias, ese mismo mejor banquero del mundo, lo que nos viene a proponer es que la directora de presupuestos, Javiera Martínez, es la mejor directora de presupuestos de la historia. No le van a hacer una calle, parece. Bueno, ocurre que la mejor directora de presupuestos de la historia ocultó información en la generación de patrimonio de interés. No contó, tú me puedes ayudar, Pancho. ¿Te acuerdas del nombre de la fundación? No, pero... Rumbo colectivo. Ah, no. Ella hace la declaración de patrimonio de interés cuando asume el cargo y no cuenta que ella antes, inmediatamente, trabajaba en la fundación. Una fundación, esta es de los convenios. Rumbo colectivo. Uf. Luego, se descubre que... Y esa información queda oculta por un año, porque para volver a hacer la declaración... Quizás tuvo un lapso, algo le pasó. Se descubre. Sí, un pequeño lapso. Luego viene otro lapsus. No. Se descubre que ella no declaró que fue asesora de quién antes. ¿De Giorgio? Antes de asumir el cargo. De Giorgio Jackson. De Giorgio Jackson. De Giorgio. Fundaciones, convenios, Giorgio Jackson. La directora, la mejor directora de presupuestos en la historia de Chile, oculta esa información. Luego, la semana pasada, yo, en esta breve apertura que hice, conté que había un lío gordo con esto del comité de las asignaciones de auditoría del Estado, del gobierno, donde Boric no ha nombrado a tres. Así es. Y donde está Macarena Lobos, que es subsecretaria, está ella, la directora de presupuestos, y no me acuerdo quién más. En la ley de presupuestos del año pasado, esta directora de presupuestos, que es la que presenta el proyecto, lo trabaja. Modificó los requisitos. Modificó los requisitos, como dice Pancho Regua. Sí. ¿Y qué es lo que hizo? Flexibilizó los requisitos para asignar recursos. Así es. A los gobernadores. Así es. A todos estos gobernadores que están llenos de cuchufletas. Y, por supuesto, también eso afecta al Estado, la administración. Este ministro de la Vivienda, Carlos Monte, que la está llevando a pelar, porque la derechita, ¿cómo era? Derechita cobarde. Y la izquierdita cobarde se hacen los locos porque él fue un gran senador. Claro. Es responsable del desastre en el Mimbo, en Antofagasta, pero ahí están todos tragándose el sapito. Luego, ocurre que en estas fundaciones que le bajaron los requerimientos, por ejemplo, en Los Lagos, Kimún, no me acuerdo de la otra, y la otra, ¿cuál es? Fundación Participa. ¿Vinculada a quiénes? Al PPD. PPD. Entonces, esa fundación pasa a piola. Pasa a piola. ¿Por qué? Sí, por algo que yo escuché ayer, que me alegro, me alegro y quiero saludar, me alegro que haya vuelto al emparte ayer. Lo escuché y me pareció magnífico plantear que aquí había un problema porque la casta política protege a algunos, en particular al ministro Monte. En este caso ocurre lo mismo. A Ancalado le han dado como caca. Sí. Sin lugar a dudas. ¿Por qué, dice usted? Porque no es de la casta política. Pero la fundación participa, está vinculada a la casta política. ¿Pero al PPD o al PRO? Está vinculada al PPD. Y con 1.200 millones ahí se mojan varios. Daniel Ibares, que es el presidente, fue candidato al PRO, pero entiendo que no militan el PRO, pero va un poco más allá. O sea, lo que quiero decir es que la izquierdita cobarde tiene velas en el entierro y acusan solo a los pendejos de mierda de estarse robando la plata cuando también hay participación de la casta de la que forma parte la izquierdita cobarde. Muy buen punto. Ya, muchachos, arrancamos con el programa del día de hoy.